Partido duro, complicado, como cualquier partido de eliminatoria, pero bueno, es una oportunidad también muy importante para poder sumar los puntos suficientes y asegurar la clasificación. No, yo creo que sumar, sumar va a ser importante. Lo digo, la selección siempre sale a ganar y sería muy importante un triunfo, pero creo que lo más importante es sumar. Claro que sí, hay un desgaste psicológico, hay una incertidumbre, no es en condiciones normales, pero bueno, al final del día es un tema que, o es una decisión que ya está tomada. Creo que en el fútbol las distancias se han recortado muchísimo y esta no es la excepción. De todas maneras, la eliminatoria es una competición muy complicada y cada partido es un capítulo de una historia totalmente diferente. Los partidos que a cualquier futbolista le gusta jugar y yo creo que uno como jugador de fútbol nace y sueña con tener un partido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!